Yo, siendo intendente de la ciudad de Posadas y cuando nos tocó asumir, la ciudad había llevado adelante las gestiones y las presentaciones del proyecto Girsu en el año 2014 y 2015. Eso estipulaba una inversión de aproximadamente a enero de hoy 20 millones de dólares. Entonces, ese financiamiento era un financiamiento mixto entre el Banco Interamericano de Desarrollo y recursos del Gobierno Nacional. Y yo podría venir y decirle a los posadeños hoy, pasaron cosas y ese dinero no está. Porque cuando llegamos, ese financiamiento que debía llevar adelante el Gobierno Nacional no se concretizó y podríamos estar hoy justificándonos diciendo que pasaron cosas. Pero somos unos convencidos que la gente cuando te elige, te elige para que uno vaya resolviendo los problemas y los problemas se resuelven haciendo las cosas. Y es por eso que nosotros hoy estamos haciendo y presentando y contando a los posadeños un poco la historia de estos tres años y medio de la gestión en materia de residuos. Bien lo decía el ingeniero Rodríguez, cuando asumimos el proyecto Girsu no se pudo continuar porque el compromiso que se había tomado por parte del Gobierno Nacional ante el cambio de autoridad no se llevó adelante y no nos encontramos con esos 20 millones de dólares para poder seguir contenerizando, para poder adquirir camiones nuevos, para poder avanzar en este proceso. Pero no nos quedamos de brazo expulsado y asumimos la responsabilidad que teníamos que resolver eso. En 2016 nos enfrentó a todos con la dificultad del dengue y para poder resolver el problema del dengue tuvimos que hacer un esfuerzo enorme de trabajo y se hizo los operativos, los procesos de cacharrización y un trabajo enorme que hicimos para poder resolver una epidemia que era muy muy grande y que no está concluida porque somos una ciudad que convivimos con ciudades limítrofes donde la existencia del Aedes aegyptis y sobre todo del dengue es una realidad y en un puente como el de Posadas que tiene entre 30.000 a 40.000 pasos diarios sabemos que si no nos cuidamos dentro de nuestra propia casa, si no cuidamos cada nuestro espacio la epidemia va a estar y por eso es necesario el compromiso de cada uno de los vecinos y el esfuerzo que hacemos nosotros. Pero enfrentamos el problema del dengue y lo pudimos resolver. Lo podemos resolver y si bien las cosas están superadas no hay que creer que hay que caer en la historia pero si vale la pena decir que final de 2016, principio de 2017, final de 2017, principio de 2018, final de 2018, principio de 2019, los índices larvarios son bajos, muy cercanos a los que nos demanda la Organización Mundial de la Salud pero que bajan de unos indicadores que en aquel momento hablaban de casi el 50% a indicadores que hoy están hablando por abajo del 10%. Nos enfrentamos a un problema y lo resolvimos. Recién decía el ingeniero y me quiero ir retomando, de que teníamos dificultades porque el Girsud entre las cosas que prevía, prevía la adquisición de camiones de recolectores de basura, no estábamos. Y en el 2017 tuvimos problemas, no lo voy a negar, tuvimos dificultades, los vecinos se quejaban y era cierto, teníamos las dificultades. Ahora, para resolver eso yo podría sentarme acá y decir a los posadeños en el 2017, mira, el dinero del Girsud no vino porque el Gobierno Nacional. La gente quería que nos resolvamos los problemas y por eso hicimos una administración eficiente de los recursos y nos permitió entre el 2017 y el 2018 hacer la adquisición de maquinaria vial más importante de la historia de nuestra ciudad y poder resolver con un equipamiento que no teníamos, empezar a tener los equipamientos para poder mejorar la recolección de residuos. Y lo hicimos. Ahora, claramente tampoco alcanzaba. Y no nos quedamos de brazos cruzados. Decidimos seguir innovando y por eso en el 2018 diseñamos una nueva estrategia. Una estrategia que iba por un primer lugar, tener información real y concreta de a dónde se encontraba cada camión recolector de nuestra ciudad cuando salía hacia la ruta. Pero sabíamos que a ese compromiso, a ese esfuerzo, teníamos que adherirle la participación del vecino. Y para mejorar la participación del vecino diseñamos nuevas rutas. Hoy en la ciudad de Posadas, al mismo momento, en cada delegación, ingresan todos los camiones para hacer la ruta. Y en un trabajo articulado entre la Secretaría de Servicios Públicos, la unidad de coordinación con las delegaciones y con las comisiones vecinales, hacemos un monitoreo permanente porque estamos convencidos que si lo hacemos juntos, las cuestiones se van a ir resolviendo y hemos podido resolver esas dificultades. Podríamos decir que no teníamos los recursos para comprar contenedores porque la contenedorización estaba incluida en los 20 millones. Pero sabíamos que los contenedores se rompen muchas veces por el uso y muchas veces por vecinos que no entienden que el contenedor es solamente para residuos domiciliarios y arrojan podas, arrojan escombros. Pero el contenedor roto, siempre aparece una demanda para resolverlo. Hicimos en ese 2017 la adquisición de 700 nuevos contenedores para poder resolver esa cuestión. Sabíamos que el voluminoso era una dificultad y salimos a adquirir camiones rollof, como bien lo precisaba el ingeniero, y nos permitió con esa inversión hoy resolver parte de los problemas que ahora le agregamos la adquisición de un nuevo camión. Sabíamos que la poda es una demanda existente, somos una ciudad donde nos encanta podar los árboles en otoño. Nos encanta. Y nos encanta después de podarla, dejarla en la vereda y que nos vengan a buscar. Y la verdad que eso es muy difícil de hacer. Lo primero que está prohibido. No está permitido arrojar la poda en la vereda, no está permitido arrojar la poda en los bulevares, y por eso es que buscamos que entre todos tengamos ese nivel de conciencia. Sabemos que más allá de que hay cientos y miles de vecinos responsables, todavía tenemos aquellos que podan su casa y dejan el resto de su poda en la vereda o llevan algún bulevar. Y tuvimos que implementar un sistema de recolección. Y a partir de ese recurso, que lo podíamos tener como un recurso que era un problema, siempre a los problemas hay que encontrar la solución. Por eso creímos que un encuentro inteligente era encontrarnos con el INDI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y pensar cómo resolvíamos el problema de la poda. Y al problema de la poda, hoy estamos caminando un tránsito que lo vamos a anunciar dentro de muy poquito, que era darle una mejor utilización. Pero también sabíamos que un problema que tiene no solo la ciudad de Posada, lo tienen los 76 municipios de la provincia, y lo tienen el 97% de los municipios de la República Argentina, que era qué hacíamos con el voluminoso. Tuvimos que enfrentar esta situación y podríamos haber dicho, si hubiera estado el Girsu, este no sería un problema, porque lo hubiéramos podido resolver. Y la verdad que el Girsu no estuvo, y nosotros hemos decidido seguir avanzando en un paso histórico para la ciudad de Posadas, y en el día de hoy queremos comunicar la llamada licitación para la compra de la planta de separación y clasificación de residuos para la ciudad de Posadas. Es un hecho trascendental que inicia con la adquisición de esta planta, que continúa con esa visión que tenemos los posaeños y que tienen nuestro propio proyecto político de generar un ámbito que sea sustentable, que lo estamos haciendo con nuestros recursos. Podríamos haber dicho también que la ciudad 2016, 2017, 2018 ha caído en la recaudación producto de lo que fue la simetría, pero no nos quedamos en excusas, sino que siempre pensamos en cómo resolver los problemas, y hoy para alegría y satisfacción de todos aquellos, de aquellos que estuvieron en la gestión anteriormente y los que estamos hoy, podemos decir satisfechos, la ciudad de Posadas hoy hace un llamado a la licitación para tener su primera planta de separación y clasificación de residuos, y esa alegría, esa satisfacción queremos compartirla con los 320.000 posadeños, donde la responsabilidad es de todos, porque estoy convencido que a pesar de las dificultades, a pesar de que muchas veces hemos tenido problemas, hoy lo estamos haciendo juntos. Muchas gracias a todos. Sí, en realidad, bueno, para que quede claro, la planta de separación y clasificación de residuos es para los residuos que no tienen resuelta la disposición final, que son los residuos voluminosos. Los residuos domiciliarios van todos a fachinal, a disposición final. El problema es que para todo lo que nosotros juntamos en la vía pública, a veces también son residuos domiciliarios que los vecinos, en lugar de sacar en el horario pertinente, sacan a una avenida, un bulevar o un mini basural, pero mayormente esos residuos están compuestos por metales, ramas, plástico, papel. ¿Y hasta el momento dónde iban? Y eso era, digamos, nosotros la única opción que teníamos era que iban a una cantera vieja, donde se disponían allí, digamos, era lo único que podíamos hacer, lo que se venía, lo que se hace en la mayoría de los municipios, digamos, a pesar de que eso no es lo adecuado, nosotros no teníamos opción. Ustedes bien saben, digamos, que tuvimos un inconveniente enorme con eso, y bueno, a partir de ahí lo que estamos haciendo hoy es separación en origen. Todo lo que es rama que está en un mini basural, se lleva a un lugar donde se acopia la rama y se va chipeando. Lo que es metal, se entrega a los acopiadores de metales que comercializan eso, digamos, nos dan la posibilidad de dejar en la playa acopio de ellos. Y el resto de los residuos que están en el mini basural los pasamos con un compactador, se compactan y van a esa. Digamos, una triple operación para resolver un problema. Es algo insostenible en el tiempo. Es una resolución casi urgente. El próximo paso, una vez adquirida ya la planta, ¿cuál sería? Una vez adquirida, que el plazo que está en el pliego es que esté llave en mano, perdón, en 90 días. Tenemos como 10 días, que son 3 de publicación, más toda la parte administrativa de presentación de ofertas. Desde el momento que se haga la apertura de sobra, que seguramente los vamos a llamar para que sea un hecho público, una licitación pública, tenemos 90 días hasta que la planta esté instalada. Y bueno, a partir de ahí la planta de llave en mano, digamos, comienza a funcionar. Y bueno, me parece que eso es, lo decía el Intendente, un hecho histórico porque vamos a poder resolver el último tema que teníamos con los residuos de la ciudad. ¿Se habla de 8.000 toneladas anuales de este tipo de residuos? ¿Esta máquina, esta planta resuelve ese problema o haría falta más? No, no, 8.500 toneladas de residuos de poda. Los residuos de poda no van a ir a esta planta. Los residuos de poda lo anunció el Intendente el primero de marzo. Van a ser tratados en otro lugar con otro procesamiento y bueno, para ese procesamiento ya se ha adquirido el equipamiento. Digamos que es el anuncio que él le pidió un poquito de paciencia así que no voy a adelantar más que eso. Pero los residuos de poda van a otro lugar. Acá lo que irían son todos los otros residuos restantes. Todo lo sólido que básicamente es metal, papel, cartón y el resto que no se pueda separar va a ser compactado y va a ir al sistema esa. Con lo cual el sistema queda absolutamente cerrado. ¿Disminuyó la cantidad de descacharrado a medida que han ido desarrollándose los operativos? ¿O se sigue encontrando la misma cantidad? Es una cosa increíble pero no disminuye. Pareciera que el recurso es infinito pero los volúmenes son casi constantes y son permanentes. Así es que nosotros preparamos y adecuamos esta planta para los valores que tuvimos los últimos tres años que se mantienen y solo en el caso de las ramas va creciendo porque es una cuestión natural digamos el crecimiento vegetativo de los árboles y el hecho de que nosotros estamos con un programa de plantación de árboles que pasamos el año pasado de 10.000 a este año 20.000 hace que eso sea una cuestión lógica. Siempre vamos a tener un volumen importante de residuos de poda que si los manejamos adecuadamente no hay ningún inconveniente porque son residuos orgánicos que van a ser recuperados. ¿Estimación de la inversión para esta planta? El valor bueno lo arrojará la licitación pero tendremos que hablar de 8 a 12 millones de pesos aproximadamente tiene que estar más o menos en esos valores. Yo también el tema Rodríguez preguntarle por este camión que aparentemente perteneció prestado a servicio al municipio y cayó con un cargamento de droga ¿cómo no salió nadie desde el municipio a dar una explicación respecto? Sí, creo que hay un pedido de informe del consejo del liberante pero ni el camión ni el chofer ni el compositor Sí, la verdad no sé de quién pero sé que hay un requerimiento pero nosotros cuando vimos la noticia también obviamente vimos que tenía una remera municipal pero ni el camión ni el chofer pertenecen a la municipalidad entonces ¿por qué no lo aclararon? Bueno la aclaración o me la estás pidiendo te la doy digamos si me la habían pedido en su momento también se la daba pero por eso el informe va a estar por escrito ha pedido el consejo también para que quede más claro ¿no tiene entrevista? No, no tiene ningún tipo de relación tampoco No, no tiene ningún tipo No, no tiene ningún tipo